Está mal hecho y está hecho en un santuario de reserva, que es una reserva internacional, no es nuestro, no es del Uruguay, es patrimonio de toda la humanidad. Entonces, si no se toma medida en eso, creo que la manifestación nuestra... Nosotros ya estamos jugados porque si estamos perdiendo los recursos que nos dan el medio de vida, bueno, las consecuencias las vamos a asumir, sean cual sean. Y por eso hemos llegado a tomar este tipo de medidas y si tenemos que implementar medidas más drásticas, no tenga duda que lo vamos a hacer. Vamos a defender nuestros recursos porque es nuestro medio de vida. Pero esto le compete a toda la ciudadanía que se comprometa en saber qué es lo que está pasando ahí, tener pleno conocimiento, digo, porque nos extraña de que aparecen, no sé si son coreanos o lo que son, estos de la Hyundai que andan en la vuelta y las autoridades andan corriendo y para ellos se hace gestión. Bueno, nosotros ahora queremos, ahora no queremos, ahora exigimos las explicaciones de los 20 que estén comprometidos en esto. ¿Entienden que puede haber una solución? Digo, que se siga utilizando ese mecanismo y que no afecte la peca. Si se va a sacar agua así como se está sacando, por más que le pongan filtros o lo que sea, no va a haber solución. Nosotros entendemos de que para estos procesos de ciclo combinado hay tres modelos de poder llevar adelante el enfriamiento, y uno es con gas y el otro es con combustible. Son caros. Entonces por eso se eligió el más barato, no se tuvo en cuenta lo que está haciendo. Bueno, lamentablemente esto para poder revertirle para que esa planta funcione, va a tener que ser con gas o con combustible. Sacando del agua, se está matando el santuario que tenemos ahí. Va a haber un consejo de ministros el lunes acá en Playa Pascual. Digo, ¿tienen previsto concurrir, pedir una audiencia para plantear el tema? Es lo que estamos manejando. Bueno, posiblemente sí, vayamos no solo a pedir una audiencia, sino a manifestarnos, porque la ciudadanía tiene que conocer lo que está pasando acá, ¿verdad? Y lamentablemente nuestros recursos, y lo decimos y lo hemos dicho en todos los medios que hemos podido, de que se vive de espalda al mar, que a nadie le interesa lo que pasa en el agua, ni en las condiciones que terminen los pescadores. Hoy tenemos un país que apunta a un negocio del turismo, y en la cual se ha ido desplazando al pescador artesanal de sus hábitats habituales para poder generar un mejor turismo, ¿no? Y entendemos que no es el camino. Nosotros consideramos que el pescador artesanal también puede ser parte del turismo, puede ser parte de una cultura que lamentablemente los mecanismos que está usando este gobierno nos está obligando a que las pierdamos, ¿no? Entonces, estaremos ahí, si nos atienden bien, y si no, nos van a atender igual, porque de alguna manera u otra vamos a tratar de darle el informe. Pero más que nada, que toda la ciudadanía uruguaya entienda que este reclamo es justo, y que nos comprometa a todos, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción de los vecinos de Colonia Wilson? Los vecinos apoyan, apoyan porque el problema con un tía de parte que estamos hablando de la pesca, nosotros hoy estamos defendiendo el recurso porque somos pescadores artesanales. Pero acá hay todo un proceso, como les decía anteriormente, desde cuando se inicia la planta acá. Acá nosotros nos reuníamos, por ejemplo, pedíamos reuniones hoy temprano, temprano, ellos nos solicitaron una reunión al directorio y les pedimos que viniera acá. Acá en ese club, desde el principio, para convencer a todos los vecinos de Colonia Wilson y hacerles promesas como le hicieron, se reunían ahí. Hoy, porque nos tenemos que reunir por el tema de la pesca artesanal, no querían venir. Ahora sí, parece que contestaron y que va a haber una reunión dentro de un rato que nos gustaría que estuvieran presentes. Por lo tanto, digo, cuesta tener reuniones porque ellos se sientan en los sillones privilegiados que tienen y cuando va la clase trabajadora a expresar las necesidades, las carencias y los problemas que tiene, hay que hacer todo este tipo de cosas para que nos den corte. Si no, no nos dan corte. Pero eso también hay que hacerlo extensivo para todo el poder político, que se dejen de criticarse uno al otro por pavada. Y estas son cosas que preocupan al país y que traten de buscar soluciones. Todos los políticos tienen que hoy estar pidiendo un pedido de informe a UTE sobre todo lo que ha pasado en UTE.